Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y lloro el dolor profundo de tu partida Lloro, lloro sin que tú sepas Que el llanto mío tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar mi negra Y sin ti yo no sé vivir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Me dijiste esta mañana Que me ibas a dejar Por Dios no me dejes negra Porque me voy a matar Porque me voy a matar Gracias.